Bueno, mi querida familia, gracias a todos, a Memito, a Margo y a todos los familiares, Ricardo les habla, aquí estamos, dándole la despedida merecida a Cusundita, que nos dejó, es de 15 años, de grata compañía, así que vinimos a darle cristiana sepultura, Alejito la enterró esta mañana, y bueno, pues el ciclo de vida se cumple, allá nos encontraremos donde quiera que esté Cusundita, Chiqui, Dandierkaiser y Kaiser, y todas aquellas mascoticas que nos han acompañado a lo largo de tantos años de vida, así que este es un pequeño homenaje que le damos a Cusundita por su compañía, por su cariño que nos entregó tantos años, por todos esos juegos y cosas lindas, la recordamos cuando era bebecita y andaba en el carro con el memo para arriba y para abajo, las muchas veces que pudo haber muerto, pero gracias a Dios nos acompañó tantos y tantos años, 15 años que es un hijo, así que le mandamos un besito, y le damos gracias a Dios que nos haya permitido explorar esa parte del amor y el cariño hacia los seres vivos no humanos como Cusundita, una French Poodle muy linda, muy hermosa, y siempre la recordaremos, una ternurita hermosa, solo cariños y juegos y compañía, pedía su almuerzo, su comida, siempre se hacía entender, como todas las mascotas, cuando reciben ese cariño de parte de la comunidad, ¿dónde viven? Así que hoy es 16, ah no, hoy qué día es, hoy es 13 de septiembre año 2012, y nos acompañó 15 años, así que muchas gracias a Cusumbita y a todos, pues, ahí está, para que nos acompañe siempre Cusumbita, muchas gracias a la muñeca hermosa y a Cusumbita, Cusumbita, a Mauricito, a Jaime, a Eduardo, Fernando, a Estelita, a Jorge, a todos los que por alguna u otra razón les tuvimos aprecio y cariño a esta hermosa muñequita, Cusumbita, que me la tengas en Santa Gloria, y una sonrisa para el cielo donde estés, bye bye, chao Cusumbis.